Han pasado más de 13 semanas, prácticamente han pasado más de 3 meses desde que nuestro conejito Coppix desapareció. Muchos nos escribieron que compráramos cámaras de vigilancia y que las pusiéramos en varias zonas. A nosotros nos gustó la idea, investigamos los precios, la capacidad de duración, la distancia, si tenía visión nocturna y otros. Nos dimos cuenta que la mayoría de las cámaras tenían un precio cómodo. Lo malo es que las cámaras tenían que estar conectadas a un enchufe o una red wifi. Tenían una capacidad de distancia de 5 a 20 metros y duraban alrededor de 3 a 6 horas. Eso para nosotras no era suficiente, ya que desde el lugar que buscamos a Coppix del campo hacia nuestra casa, era una distancia de más de 500 metros. Además, si logramos comprar una, hay posibilidades que nos roben así como lo hicieron las jaulas trampas. Al final, nos rendimos con las cámaras. Igual se les agradece por las sugerencias. Movimos la jaula trampa del lado derecho a un lugar más cerca del río. Lo camuflamos. En el lado izquierdo, dentro de los campos, pegamos el papel de búsqueda de Coppix. Cruzamos canales y recorrimos nuevos lugares. Al otro lado había un troco para cruzar el canal. Hubieron pequeñas madrigueras, pero no de conejos, sino de aves. Un día, las zanahorias de la jaula trampa del lado izquierdo desaparecieron. Las repusimos. Los días siguientes pasaban lo mismo. Continuamente reponíamos zanahoria. Reforzamos la jaula trampa. En cambio, la jaula trampa del lado derecho no hubo ningún cambio. La comida seguía igual. Así que, decidimos cambiarla de posición. La movimos al camino del lado izquierdo, cerca del río. En las orillas hay muchas ranas. La tapamos con unas ramas. Hemos comprado mallas del hambre para hacer más jaulas trampas. Esperamos que funcione. Y esta vez, que no nos roben. Coppix, tus hermanas y hermano, papi y mami, te extrañan. Cada vez que veo a Kofi, me recuerda mucho a ti. Por favor, Coppix, mantente a salvo. Coppix, vuelve a casa. Coppix, patrono, papi y mami, te extrañas. ¡Sterrá! ¡Sterrá están! ¡Gracias!